... Está con nosotros Rob Reina, ¿cómo estás Rob? Adelante. Una recomendación importante es que... Tatiana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Nos encontramos precisamente en las instalaciones de la de Pinkri Miraflores, donde en estos momentos el comandante Carlos Morales, jefe de la de Pinkri Miraflores, está realizando la presentación de los objetos incautados a una banda criminal denominada como los cibernéticos de Miraflores. Estos sujetos, estos criminales, presuntos criminales, actuaban por medio de una... que tenían como cómplice a una cajera de un conocido supermercado, quien se encargaba precisamente de apuntar los números de las tarjetas de crédito de los clientes y precisamente por medio de ellos realizar su accionar delictivo. Tenemos justo al comandante Carlos Morales, jefe de la de Pinkri Miraflores. Vamos a escuchar sus declaraciones. ¿Cómo la mafia captaba a posibles clientes que necesitaran... que se les realizaran pagos? Señala uno de ellos, en este caso Daniel Zapata, ¿no? Al ser interrogado, confiesa de que ellos a través de aplicativos mostraban clientes que querían sufragar sus... pagar sus deudas pendientes, ¿no? Y obviamente a cambio de ello daban una cantidad de dinero mínima, un porcentaje, ¿no? Para RPP Noticias, por favor, cuéntenos acerca del proceder de esta organización delictiva, los cibernéticos de Miraflores. Ellos son jóvenes, son adolescentes. Usted puede ver las edades fluctuó entre 24 a 18 años, ¿no? Y principalmente ellos estaban además asociados con una cajera de un supermercado, que era la que apuntaba los números de tarjeta de crédito. Exactamente. Ella era la encargada dentro de esta banda criminal. La función y el rol que cumplía era de poder memorizar los números que ya he señalado, tanto los dígitos que se encontraban en el anverso de la tarjeta, así como los tres últimos dígitos en el reverso, ¿no? ¿Cuánto aproximadamente sería el monto de dinero que ellos robaron a los clientes de esto? Se encuentra en un proceso investigatorio a fin de determinar el monto de los tantos agraviados que tenemos en esta localidad de Miraflores, San Isidro. Sin embargo, esta investigación pudo ser, esta banda pudo ser desarticulada a raíz de la denuncia de una ciudadana que había sido víctima de la sustracción de su dinero. Ahora también tenemos justo aquí entre los objetos incautados una agenda. En esa agenda estaban precisamente los números de tarjetas de crédito de las víctimas. ¿Cuántos números se encuentran ahí registrados? Tenemos una docena de números y que se está investigando a través de las entidades correspondientes para solicitar la información a quienes les corresponde y esto cotejarlo con las denuncias que existen, ¿no? ¿Cuántas denuncias ya han hecho? Tenemos una cantidad de denuncias acá que estamos trabajando, ¿no? Tanto en los supermercados de Miraflores y San Isidro. Bueno, principalmente, comandante, ¿cuál es un poco la recomendación para el público para que no sean víctimas precisamente de este tipo de organizaciones criminales que utilizan el proceder de la tecnología para poder hurtar dinero? Claro, una recomendación general es no perder la visión de su tarjeta al momento de entregarla a los cajeros toda vez que estos aprovechan un descuido para memorizar los dígitos. Y otra sería importante de que puedan adoptar como una medida de prevención colocarle un cintillo en los tres dígitos que están en el anverso de la tarjeta de tal forma que estos cajeros no tengan acceso a esa información. Y cuando uno quiere hacer su pago en línea, obviamente, saque el cintillo, hace el pago y lo coloca nuevamente, ¿no? Esa es la única recomendación que podemos dar. Muchísimas gracias, comandante. Precisamente, declaraciones del comandante Carlos Morales, jefe de la DEPINGRI de Miraflores con información acerca de su organización delictiva, los cibernéticos de Miraflores. Vuelvo contigo.